Hola, ¿te gustó? Muy bien, muy bien, muy contento. Muy contento de estar acá. Bueno, vos tuviste hasta la posibilidad de hacer algunos diseños anteriormente para Vélez. Cambia la marca, llega a capa, hay promesas de una indumentaria espectacular. Algo vimos con ella, una manga vimos nada más. Sí, sí, sí. ¿Se abren nuevas oportunidades? ¿Te muestro? No, 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 no puedo, no puedo. Mirá, mirá, mirá. No, 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 no puedo, no puedo. ¿Cuánto falta? Mirá, ¿estamos casi a media hora? Estamos casi a media hora, sí. Media hora. El streaming es para todos, digo, lo van a ver todos. El streaming, mirá, terminamos de hacer las notas acá con Zoe y nos metemos adentro del teatro y ahí va a estar Malena Gainsbourg, que vos conocés muy bien. Muy bien. Y ahí vamos a ver todo. De acuerdo, genial. Bueno, un placer, sí. ¿La azul o la blanca? ¿Cuál te gusta más? La azul siempre, no sé por qué. Pero aparte porque uno ya empieza a sacar panza y ayuda a simular mucho más. La blanca hay que estar muy bien para usarla. Para eso la usan los jugadores. Claro, claro. Es todo un tema. Pero sí, está la esperanza de ver qué va a pasar con la italiana más adelante, en unos meses. Pero bueno, se abren nuevas oportunidades. Siempre están las ganas de hacer cosas para el club. Esté la marca que esté, uno es de Vélez y trabaja para Vélez. Así que eso es la idea y ojalá podamos seguir aportando desde la creatividad a las ideas para que la gente se entusiasme, esté orgullosa de ser de Vélez y que la gente se haga socia y todo lo que corresponde para comunicar mejor lo que somos. Ojalá. Siempre es muy emocionante ver tus dibujos. Son, la verdad, increíbles. Lo que pasa es que justamente los dibujos que tienen que ver con Vélez se cruza el amor y tienen un plus un poquito más que el resto de las cosas que hago. Así que, bueno, y además les anuncio que el 13 de septiembre, el jueves 13 de septiembre inauguro mi muestra en la usina del arte por los 30 años de trabajo y Vélez tiene un sector especial, importante, con mis cosas así. Así que los invito a que vengan ese día. Será un placer. Así que, bueno, preparando todo para eso también.